¿Cómo se puede poder tener acceso o garantizar que realmente los niños y las niñas tengan un conocimiento de su cuerpo, de la violencia, de dar muchos elementos para tener habilidades y construir habilidades sociales en torno a la expresión emocional, que es como lo principal. De repente estamos muy pendientes de que exista un desarrollo cognitivo, pero no pendientes de que exista un desarrollo emocional. Si un niño tiene un desarrollo emocional, identifica, reconoce sus emociones, lo que le gusta, lo que no le gusta, puede en ese momento tener mucho mayor posibilidad de hablar de algo que no le está gustando, de algo que no está entendiendo qué está pasando, pero lo está haciendo sentir mal. Sí favorecer también mucho el que se puedan crear espacios, protocolos de intervención que ya hay, pero garantizar que realmente se lleven a cabo y que puedan llevarse a cabo desde el nivel básico, desde preescolar, primaria, secundaria, garantizar que realmente se lleven a cabo, porque contamos con muchísimos. El punto es que muchas veces se quedan solamente en el documento y no se sensibiliza, que ese es otro tema fundamental que pondría como en este nivel macro, que se pueda sensibilizar a las personas que están cercanas o que tienen de alguna manera alguna vinculación en trato, tanto maestros, maestras, servidoras públicos, servidores públicos, que están en atención con los niños y niñas, para que puedan garantizar que realmente cuando se encuentren ante una situación de violencia sexual, den un trato digno, un trato favorable, y que traten al niño y a la niña como un sujeto y sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque muchas veces papá, mamá hace la función o la misma escuela, hace una denuncia pensando en un tema de denuncia, papá y mamá también apoyan, pero resulta que cuando llegan a la atención jurídica, pues todo esto que ya habían hecho estos pasos de dar una credibilidad es, aquí no sucedió. Entonces sí es muy importante que nos sensibilicemos como personal que estamos cercanos al trabajo con niños y niñas, para poder brindar realmente un trato digno de respeto y de credibilidad. Los niños y las niñas pueden fantasear con muchas cosas, pero no fantasean con algo que no conocen. Y la violencia sexual es algo que no conocen. Y que si un niño o niña no lo dice es porque está sucediendo y necesitamos poner atención a ello. Para poder trabajar con alguna estrategia de prevención, sí es muy importante conocer el impacto que deja la violencia, sobre todo poder esta información transmitirla y hacer que sea un lenguaje claro, sencillo, que pueda transmitirse a los niños, a las niñas, si se va a trabajar como tal en un factor preventivo para ellos. Si se va a trabajar en un nivel mucho más comunitario, también es importante que se pueda tener sobre todo esta sensibilización. Y la sensibilización implica que podamos reconocer qué me genera a mí lo que estoy trabajando, qué me genera a mí la violencia, con qué historias me conecta a lo mejor la violencia, porque vivimos en este entorno, y a partir de que yo haga esta revisión de manera personal sobre qué me impacta, qué me genera, poder hacer uso de lo que ya hay, hacer uso de los medios, de los protocolos, te decía que hay varios protocolos, hacer uso de estos protocolos de intervención que nos ayuden y que van muy focalizados justo a esto, a trabajar con confianza, a trabajar con romper mitos, que es como algo fundamental en violencia, a hablar de esta, o desmitificar la normalización de la violencia, que implica hablar de factores protectores en violencia referente a abuso sexual, poder trabajar con habilidades sociales, es algo que se ha visto que es muy valioso en el trabajo con violencia, y sobre todo yo pensaría que teniendo la sensibilidad y teniendo muy claro el para qué vas a trabajar el tema, puedes buscar todos los elementos teóricos para que puedas construir un marco preventivo, y por supuesto también conocer lo que sí hay, lo que sí hay en torno a lo legal, lo que sí se ha hecho, ahora también se ha cuidado para los niños y niñas que pueda haber estos juicios a través, al momento en que ellos van y declaran, pues hay medios electrónicos que están protegiendo, sí hay cosas que se han hecho, entonces también basarnos en esto que se ha hecho, y buscar alternativas para que realmente se visibilice esta problemática.